Bienvenidos a Amantes de lo Paranormal al Sendero de lo Inexplorado con un nuevo misterio muy intrigante hasta los últimos años que son las pirámides de Egipto así que prepárate, ponte cómodo y sumerjámonos en este sendero juntos. La idea de que las pirámides de Egipto fueron construidas con la ayuda de extraterrestres ha sido una teoría que ha circulado durante décadas y ha capturado la imaginación de muchas personas en todo el mundo. Aunque esta teoría carece de evidencia científica sólida y es ampliamente desacreditada por la comunidad científica y arqueológica, sigue siendo un tema de debate y especulación. La teoría de los alienígenas en relación con las pirámides de Egipto sugiere que las antiguas civilizaciones humanas no podrían haber tenido la tecnología ni los conocimientos para construir estructuras tan monumentales y precisas como las pirámides. Se argumenta que las características arquitectónicas y matemáticas avanzadas de las pirámides así como su alineación con ciertos puntos astronómicos son pruebas de intervención extraterrestre. Una de las afirmaciones más recurrentes es que los antiguos egipcios no tenían las herramientas ni los métodos necesarios para mover y colocar los enormes bloques de piedra que componen las pirámides. Se sugiere que extraterrestres con tecnología avanzada pudieron haber ayudado en la construcción posiblemente utilizando tecnologías antigravitatorias o métodos desconocidos. Otro argumento es que las pirámides están alineadas con precisión matemática con ciertos puntos en el espacio como las estrellas de la constelación de Orión. Esto ha llevado a algunas teorías alegando que los antiguos egipcios pudieron haber tenido ayuda de seres extraterrestres que poseían conocimientos astronómicos más allá de su tiempo. Sin embargo, estas teorías carecen de fundamento sólido y se basan en gran medida en suposiciones y especulaciones. La evidencia histórica y arqueológica respalda la idea de que las pirámides fueron construidas por los antiguos egipcios utilizando tecnologías y métodos que, aunque pueden parecer sorprendentes para nosotros hoy en día, eran perfectamente alcanzables para una civilización avanzada de la antigüedad. Los egiptólogos y arqueólogos han estudiado y analizado detenidamente las técnicas de construcción utilizadas en las pirámides y han demostrado que los antiguos egipcios tenían conocimientos y habilidades para llevar a cabo estas construcciones monumentales. Las herramientas y métodos utilizados, como rampas de construcción y grúas rudimentarias, han sido identificados y documentados. En resumen, aunque la teoría de los alienígenas y su intervención en la construcción de las pirámides de Egipto es popular en la cultura popular y ha sido ampliamente promovida por programas de televisión y sitios web sensacionalistas, carece de una base sólida de evidencia. La comunidad científica y arqueológica continúa respaldando la idea de que las pirámides fueron el resultado del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios, en lugar de la intervención de seres extraterrestres. Si te ha gustado este video nos ayudarías mucho siguiéndonos para poder así traer más casos enigmáticos ya que en este sendero falta mucho por explorar. Un saludo a todos. Gracias por ver el video.